Seguimos en Cochabamba, más de 20 voluntarios trabajaron en el rescate del cocalero de Yungas de Bandeola, desaparecido desde el pasado miércoles. El cocalero circulaba por la zona cuando la masa morra se deslizó sobre él. Después de 24 horas de intenso trabajo, el cuerpo del cocalero de Yungas de Bandeola fue hallado a orillas del río Ibirizu. Más de 20 voluntarios participaron en el rescate de Dainer Ayala, de 24 años. Hubo otro deslizamiento donde un comunario, presumimos que es un comunario, fue traído embarrancado y ahora lo estamos sacando. De esta forma, voluntarios del Zar Bolivia y bomberos de la policía rescatan uno de los dos cuerpos de las dos personas que desaparecieron en el Parque Nacional Carrasco. El mal clima complicó las tareas de rescate. Los voluntarios utilizaron cuerdas para trasladar el cuerpo por encima del río. Según los comunarios, Dainer se estaba retirando de su cato cuando cayó la masa morra. Se ha realizado el trabajo de rescate con una línea de cuerda. Se ha atravesado el río y se ha procedido al rescate del mismo. Ha sido dos días de trabajo intenso. Ayer las condiciones climatológicas no han ayudado para nada. Todo el día ha llovido y según eso hemos seguido trabajando. El joven cocalero deja en la orfandad a una hija de dos años. Su cuerpo fue trasladado hasta el Edif. La tragedia ocurrió en el kilómetro 19, lugar donde se construye la hidroeléctrica Ibirizú.